Transitar por la Ruta 3 Transitar por la Ruta 3 es toda una odisea si tenés que salir del centro buscando zona norte de Comodoro Rivadavia y no es la primera vez que ocurre tras el temporal cuando se cumplen 22 días porque las obras que se están llevando adelante tienen referencia con la reparación de la calzada, la limpieza fundamentalmente de todo este sector y va generando el malestar de los automovilistas cuando se llega a la hora pico y se encuentran con estas situaciones de las máquinas trabajando sí, claro, pero ¿qué ocurre con los automovilistas que deben transitar especialmente hacia la zona norte? fíjense que las máquinas están trabajando sobre los bulevares y están generando también el malestar de los automovilistas obviamente que toda esta situación demanda que se retrase la transitabilidad especialmente en toda esta zona al pie del Cerro Chenque y esto se debe también a que, por ejemplo, hay situaciones que están relacionadas con la falta de caminos alternativos que es otro de los temas que se ha planteado lamentablemente en los últimos tiempos en Comodoro el camino alternativo Roque González, el camino del Centenario que también está utilizable pero con mucha precaución debido a lo que ha generado la cantidad de agua que ha corrido por todo ese sector habrá que tener paciencia, dicen algunos, pero también se pregunta a la gente ¿qué pasa con el trabajo de Vialidad Nacional para poder restablecer todo el servicio de transitabilidad de la Ruta Nacional Nº 3? no solo en la parte urbana sino por la importancia que tiene esta ruta que une la zona norte con el sur del país